En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestros pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, la gracia de conocer siempre lo que es recto y practicarlo con diligencia, para que vivamos siempre según tu voluntad, los que sin ti no podemos ni siquiera existir. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Esther En aquellos días, la reina Esther, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde diciendo «Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro». Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Libranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. ¿Vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? Cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que las piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús es el culmen, la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Él mismo dice que no ha venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle plenitud. Y por lo tanto, Cristo, su enseñanza, es complementaria con todo lo que Yahvé, a lo largo del Antiguo Testamento, fue revelando, dando a conocer y enseñando a su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel descubre, porque así el Señor se lo revela, que solo hay un Dios, que lo demás son ídolos. Y que ese único Dios es el Todopoderoso, Él creó todo de la nada. Y que ese Todopoderoso, único Dios, es un Dios justo, que por eso pone en el corazón de los hombres una ley, no para cercenar la libertad, no para coaccionar, sino para hacernos verdaderamente libres. Porque solo somos verdaderamente libres cuando obramos la justicia, cuando hacemos el bien. Cuando no obras la justicia ni haces el bien, vives esclavizado al mal. Y por lo tanto, no eres verdaderamente libre. Ese Dios Todopoderoso, ese Dios único, ese Dios justo, es también un Dios fiel, que no nos trata como merecemos por nuestros pecados, sino que es un Dios paciente y misericordioso. Y todas esas cualidades vienen completadas por lo que Cristo nos revela. Dios es también Padre. Es Padre porque tiene un hijo, que es Cristo. Pero también es Padre porque a nosotros nos adopta como hijos. Y por lo tanto, como hijos adoptivos, que somos injertados en la vida de Dios gracias al bautismo, ese agua que sale del costado de Cristo cuando es traspasado su costado por la lanza del soldado, gracias al bautismo somos injertados en la vida divina. Y por lo tanto, somos elevados a la condición de hijos, adoptivos, pero hijos. Y eso nos da acceso a los bienes, a los derechos, que solo tienen los hijos. Pero también nos da acceso o nos debería hacer plantearnos cuáles son nuestros deberes para con Dios. Eres hijo, tienes derechos, pero también tienes deberes. Y por lo tanto, como hijo que tiene derechos, puedes pedir y debes pedir a tu padre aquello que necesitas. Pero un hijo que pide con confianza, que pide porque está necesitado, es un hijo que no trata mal a su padre, que no exige aquello que no le corresponde y que, porque confía en su padre, cuando su padre no le ha dado aquello que él ha pedido, en lugar de rebelarse contra él, acepta que su padre sabe más que él, que tiene más experiencia que él, que le ama y que, por lo tanto, tiene que confiar en él. Con mucha frecuencia reproducimos nosotros la actitud de los adolescentes. Hay de todo tipo, no todos los adolescentes son iguales, pero hay veces donde los adolescentes son niños malcriados. Niños malcriados porque lo han tenido todo. Y que en lugar de fiarse de sus padres cuando les dicen, haz esto, haz lo otro, come esto, come lo otro, cuando no reciben lo que ellos creen que tienen que recibir, patalean, se enfadan. ¿Y con quién nos enfadamos nosotros cuando pensamos que no recibimos lo que tenemos que recibir? Muchas veces con Dios. Miremos nuestro comportamiento. Primero, ¿cuántas veces pedimos la santidad? Normalmente nuestras peticiones se reducen a cosas materiales. ¿Tenemos que pedir cosas materiales? Lógicamente sí, porque no solo somos espíritu, también somos cuerpo. Pero es que no solo somos cuerpo, también somos espíritu. Y nos olvidamos de pedir al Señor que nos dé paz. Paz para no discutir con el esposo o con la esposa. Que nos dé esperanza ante las cruces de la vida. Que nos dé fortaleza ante las tentaciones. Que nos dé mansedumbre para que sepamos cómo actuar en el mundo. No, normalmente pedimos la salud. O pedimos dinero. O pedimos estabilidad en el trabajo. Cosas que son buenas, pero que no solo deberíamos pedir esas cosas materiales. También, y sobre todo, deberíamos pedir la santidad. Esos bienes espirituales que nos ayuden a dominar nuestro carácter. A limar las asperezas de nuestros rasgos temperamentales. A ser más generosos con los demás. Pidamos, pero no solo pidamos, cosas materiales. En cierto pasaje del Evangelio, Jesús dice que pedimos, pero que no sabemos pedir, que pedimos mal. Y es porque solo pedimos lo que creemos que es necesario en el ámbito material. Y nos olvidamos de los bienes espirituales, en concreto, de la santidad. Que si la tuviéramos, cambiaría nuestra vida y nuestra relación con los demás. Habría menos dificultades, menos problemas conyugales. Menos problemas en el trabajo. Menos problemas en las relaciones con los amigos. Por una parte eso, pide, pero ¿qué pides? ¿Solo cosas materiales? No solo debes pedir cosas materiales. Segundo, el hijo pide, pero confía. Y cuando su padre no le ha dado lo que él ha pedido, que considera que es bueno y que a lo mejor es bueno, no se enfada ni se revela contra su padre. Porque confía en su padre, se deja guiar, llevar por él. Se abandona en él y confía en el amor de Dios. Cuando Dios no te dé lo que tú le has pedido, que a lo mejor es bueno y es legítimo lo que le pides, fíate de él. Recuerda que es tu padre que ha pagado un precio altísimo por tu salvación, que es la muerte en la cruz de Cristo. No patalees, no llores como un niño caprichoso, no te rebeles contra aquel que te ama y que simplemente sabe más que tú lo que te conviene. Esto es algo que nos cuesta entender. Que Dios sepa más que yo lo que me conviene. Por supuesto, porque es Dios, porque es el Señor. No os olvidéis que Antiguo y Nuevo Testamento son complementarios. Si te quedas solo con lo que Cristo ha revelado, te falta parte de la imagen de Dios. Si te quedas solo con el Antiguo Testamento, te falta el culmen, que es lo que Cristo nos ha dado. Ese Dios Padre es el Señor. No merece que tú le trates, le maltrates. Es el Señor, merece que te fíes de Él. Ese Dios Padre es también justo y por lo tanto sabe lo que necesitas. No tengas miedo. El Señor lleva el ritmo de la salvación en ti y Él que sabe lo que necesitas te irá dando aquello que Él estima conveniente y oportuno. Hace años os recomendé un libro que se titula El arte de aprovechar nuestras faltas. Oye, es que las faltas son buenas, las faltas son malas, ojalá y no caigamos. Pero el Señor se aprovecha de esas faltas, a veces para que seamos más humildes. Porque cuando uno piensa que lo domina, que lo controla todo, que domina su carácter, su forma de ser, puede caer en la soberbia. En la soberbia y maltratar a los demás, porque ve que los demás son más débiles que Él y entonces tiene esa mirada de superioridad. A veces Dios permite las tentaciones y que caigas. ¿Para qué? Para que seas más humilde. En otros momentos permite que caigas para que seas más generoso y para que de igual manera que tú recibes el amor de Dios, también seas más humilde y digas, tengo que darlo a los demás. Por eso confía en el Señor. Pide, pues lo necesitas. Pide con confianza, pues Dios es tu padre. No exijas y no seas como un niño caprichoso, que cuando el Señor no le da lo que le ha pedido, entonces se enfada con Él, se revela contra Dios. Dios pide con insistencia, confía en el Señor, como la cananea. La cananea cuando Jesús le dice que no está bien echar el pan de los hijos a los perros, ella le dice, tienes toda la razón. Pero también los perritos que están debajo de la mesa comen las migajas que caen de la mesa del amo. Nosotros hemos recibido el don de ser hijos adoptivos de Dios. Que la gratitud marque nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Que esa gratitud de sabernos queridos, amados, inmerecidamente, porque es un regalo de Dios, marque nuestra vida y nos haga ver la vida con ojos de agradecimiento y no de queja. Que normalmente solo vemos lo que no tenemos, solo nos quejamos y somos incapaces de ser agradecidos, valorando los dones que tenemos y, por lo tanto, la misericordia y generosidad que Dios practicó con nosotros. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos al Señor por la Iglesia, para que sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Encomendamos al Señor, nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Atiende, Señor, los deseos de los que te suplican y al aceptar nuestras ofrendas y plegarias, convierte hacia ti los corazones de todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección, de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hija, Reina, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que todos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Señor Dios nuestro, haz que estos santos misterios, que nos entregaste como prenda de nuestra salvación, sean auxilio en el presente y para el futuro, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.